Guayna, 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 mami, baila, baila ¿Por qué lo bailes, bebé? Esa, esa, esa nena está dura Mírala cómo se menea Me tiene loco, you know, ella carga un flow, bebé Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando de moho así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo muevas, que comience el verano Y rico nos vamos, pa' tu marido en su casa lo dejamos Y ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas no escapamos Y el traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dio la loca y se le echó la boca Así que báilame, soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el janguejo Marihuana y fumateo El laico y lo dejo, eh, oh Guayna, lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El laico y lo dejo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete!